Y hoy el Partido Encuentro Social presentó a sus candidatos a diputados locales, federales y al candidato a la presidencia municipal, a quien ya conocemos. Su postura principal va en torno a proteger la familia y la vida. Encabezados por el candidato a la alcaldía, Rogelio Carrillo, se presentaron el resto de los candidatos a posiciones legislativas quienes dieron a conocer su profesión y también hablaron sobre su propuesta de campaña. Cuestionado sobre la postura en el tema del aborto, José Eleazar López Araiza, candidato a diputado local por el sexto distrito aquí en León, indicó que el partido señala que el aborto solo debe ser aceptado en caso de violación o que el embarazo represente un riesgo médico. Esto dijo el candidato de Encuentro Social. En el tema del aborto, bueno, en el caso mío, te puedo decir que yo estoy a favor de la vida. Estamos a favor de la vida. Entonces, solamente para un caso, desde mi punto de vista, médico, que tenga, tener una consecuencia y diagnosticada médicamente, bueno, pues en ese sentido creo que es conveniente, si así lo diagnostica al médico, consentir el aborto.